Ante esa situación, los observadores internacionales en Siria resaltaron que la seguridad es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de este proceso electoral. El presidente del Parlamento sirio, Yihad Al-Laham, se reunió con los miembros de las comisiones provenientes de Estados Unidos, Canadá e Irlanda. Tras el encuentro, el vocero del equipo de observación internacional de Clan Hayes destacó que la población siria se encuentra dispuesta a participar en los comicios para expresar su rechazo al conflicto que atraviesa ese país árabe.